Yo quiero una patria nueva Yo quiero una patria nueva de justicia y libertad Yo quiero una patria nueva soñada y hecha realidad Yo quiero una patria nueva de esperanza e ilusión Yo quiero una patria nueva con calma un gobernador Yo quiero una patria nueva llena de oportunidad Yo quiero una patria nueva por ella vamos a luchar Yo quiero una patria nueva anhelada con servor Yo quiero una patria nueva con calma un gobernador Yo quiero una patria nueva De la calle a las urnas por justicia y libertad Que tu voto valga a luchar Yo quiero una patria nueva a la negro con gran fervor Dale voto íntegro aguanta al mal gobernador Dale voto íntegro aguanta al mal gobernador Yo quiero un gobierno honesto limpio y sin corrupción Vamos todos a votar volvemos gobernador Más progreso y bienestar volvemos gobernador Yo quiero una patria nueva a la negro con calma un fervor Dale voto íntegro aguanta al mal gobernador Dale voto íntegro aguanta al mal gobernador Yo quiero una patria alegre mirando de cara al sol Con orgullo votaré por tal mal gobernador A vivir con dignidad aguanta al mal gobernador Yo quiero una patria nueva a la negro con gran fervor Dale voto íntegro aguanta al mal gobernador Dale voto íntegro aguanta al mal gobernador De la calle a las urnas voy con fuerza y corazón A votar por el mejor guanta al mal gobernador Me entusiasmo y voluntad guanta al mal gobernador Yo quiero una patria nueva a la negro con gran fervor Dale voto íntegro aguanta al mal gobernador Dale voto íntegro aguanta al mal gobernador Lancémonos a la calle con fuerza y con amor Yo quiero una patria nueva guanta al mal gobernador Yo quiero una patria nueva guanta al mal gobernador Puerto Rico yo quiero una patria nueva Puerto Rico sal y vota por tal mal gobernador Dale a la calle Puerto Rico yo quiero una patria nueva Vamos a votar sal y vota por tal mal gobernador